Desde el Centro de Operaciones de Emergencia continuamos haciendo seguimiento al tránsito del potencial ciclón tropical sobre el mar Caribe en el marco de la alerta roja de alarma que ha sido expedida. Esto debido a que ya se registra una probabilidad del 90% de consolidarse como ciclón en las próximas 48 horas, aunque se sostiene como potencial ciclón desplazándose sobre el oeste, es decir con dirección hacia la Guajira y el centro del litoral Caribe donde se ubica Santa Marta, a una velocidad aproximada de 34 kilómetros por hora y vientos al interior del sistema de hasta 64 kilómetros. Por esta velocidad particular de los vientos en el centro del litoral podríamos tener vientos con fuerza de tormenta tropical durante la mañana de hoy con rachas de hasta 65 kilómetros. De consolidarse el sistema se esperarían lluvias de variada intensidad, incremento en la velocidad de los vientos y la altura del oleaje como consecuencia del tránsito sobre la cuenca. La información que nos ha suministrado el IDEAM, soportada a su vez en la predicción del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos y del Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Caribe, indica que hasta las 4 de la mañana de este jueves 30 de junio, el centro de la onda tropical o potencial ciclón tropical 2 se encontraba a una distancia de 193 kilómetros de Santa Marta. Se espera que hacia la una de la tarde de este jueves esta distancia se reduzca a 182 kilómetros con una expectativa de que se distancie entre las últimas horas del jueves y el transcurso del día viernes conforme avanza hacia la zona del Caribe donde se ubica el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los Cayos donde se estima la probabilidad de devolución a tormenta tropical.